Domingo, tirada larga, estamos a 7, domingo 7 de agosto 2016, nada, aquí estamos de nuevo Hemos salido super tarde, 9 menos cuarto aproximadamente de la mañana, o sea que, ya lo he dicho a mi mujer, digo, la 2 y media porque siempre tiene un poco más Porque si me mete el calor, me atrasaré, así que ya lo he dicho, digo, ¿cuánto vienes? Por la 2 y media, más o menos, ¿vale? Pues bueno, hoy vengo en plan pobre Con magdalena en vez de pasta energético, un día quería probarlo, pero hoy he sido un poco por obligación porque es que me acosté super tarde Me he levantado, me ha tocado el despertador, pero no he parado Y me he levantado tarde, y para aquí y para allá, sale muy tarde, ¿vale? Si quiere, es lo que hay O madrugas o pasas calor, hoy nos toca pasar calor, como siempre casi Pues bueno, vamos a seguir un poco más ¿Vosotros saben lo que es una salida desorganizada? Pues hoy estoy repasando lo que llevo y lo que me falta de coger de comida y todo eso Digo, qué desastre, mira, hoy Tiene que cogerme, digo, bueno, hoy cojo un poco de almendrina En el último momento ya me he estado, digo, bueno, lleno un poquito de almendrina en un bote de aquellos De yogur, de esos de los niños Digo, para tener, para la zona de los 30 kilómetros que me doy un poco de empujón Se me ha olvidado Porque iba con la cosa que digo, es que me da el sol, me da el sol, me da el sol Bueno Tenía, ¿qué más? ¿qué más? Quería coger, eso ya lo pensaba, digo, tengo que coger piña deshidratada, orejones Que tenía, que me apetecía el otro día Y digo, cojo, pero digo, no, me lo reservo para cuando vaya a correr el domingo Se me ha olvidado, ni orejones, ni piña deshidratada, ni hostias Y ya no sé qué más he podido fastidiarla, pero vamos, que me falta la almendrina para los 30 del muro Me falta piña deshidratada o algo, para tener algo de entre medias Así que no sea ni magdalena, ni gel Tenía que coger un gel más, para llevar tres geles pequeños a Tonia Porque no son tan fuertes como los otros, como los power gels son más flojos Digo, para llevar tres al menos, porque hoy es 46 kilómetros tocan Pues se me ha olvidado, solo llevo dos geles Creo que llevo uno, por lo menos he echado las cosas de emergencia Ahí se supone que en esa bolsa que va a cerrar, que normalmente no la abro Llevo un gel, power gel de emergencia, ¿vale? Pero bueno, que un desastre, un desastre Hoy ya veremos cómo acabamos Pero bueno, también será un buen día de prueba para probar eso Solo llevo magdalenas, agua isotónica Y dos geles Ya está, es que no llevo nada más Dos geles, el de emergencia teóricamente Y cinco magdalenas Agua isotónica, y para llenar isotónica de nuevo, claro, eso sí Para rehacer isotónica, por si acaso Ah, y bicarbonatos, también llevo, también por si rampas También llevo propios y comprados De los dos tipos, ¿vale? Venga, vamos a seguir Bueno, pues hoy estoy aprovechando Para grabar el Tercer vídeo explicativo Paso 3, se llama Almohadilla 3 De cómo empezar en el trail running, ¿vale? Es el título un poco general Hay una lista de reproducción Actualmente tendrá Cuando veáis este vídeo tendrá Tres vídeos Paso 1, paso 2, paso 3 Paso 1 hasta unos 3 kilómetros Gente que empieza de cero totalmente, prácticamente Paso 2 Buscando unos 7 kilómetros 5 kilómetros, 7 kilómetros, 8 kilómetros Hasta 10 kilómetros máximo Y paso 3, que es el que estoy grabando hoy Que acabo de grabar ahora unas tomas De 10 a 20 kilómetros ¿Vale? Será para la gente que Tú estás viendo este vídeo Y dices, hostia, pues yo estoy en ese tramo Más o menos Me quiero informar de qué tengo que comer De qué velocidad más o menos tengo que llevar Algún truco para que no me entren calambres Alguna cosilla así Pues Para distancia entre 10 Y 20 kilómetros Máximo, ¿vale? Pues ¿Cómo empezar en el trail running? Paso 3 Te dejo aquí un enlace arriba Y nada Ya lo verás, ¿vale? Hola Pues nada Seguimos con la fiesta Os enseño El tema auriculares, mira La pincita que decía Nada, una pincita por aquí Para asegurar un poco De todas maneras Hoy los llevo cogidos aquí atrás No me acuerdo si es por estar O por este Salen de aquí de la mochila ¿Veis? Por un agujerito Y están dentro En un bolsillo ¿Vale? Agua isotónica Soltamos los cacharros Quitamos esto Ya os enseño Vale, la mochila Es muy antigua ya Pero Yo creo que una mochila nueva Con un diseño más majo Y que tenga un poco las funciones Estas va bien, ¿vale? Algún bolsillo pequeño Atrás Por ejemplo Que yo llevo aquí los pañuelos ¿Vale? Cuando tengo que ir al baño Básicamente Pues los llevo aquí O si metes basura Pues haces así el papelillo Lo metes aquí Así un poco por atrás Y llevas aquí la basura Donde pilles, ¿vale? Entonces Compartimentos Este Bueno Lo puede llevar No lo puede llevar la mochila Pero va bien Porque cuando llevas un chubasquero Se te ha mojado Te lo quitas otra vez Lo vuelves a dejar y tal Y dicen Lo meto dentro chorreando Pues no lo va a meter O está Yo que sé Lo que sea Pues lo metes aquí A presión Tiras así Lo metes Tiras para abajo Y se queda Aquí le das como una vuelta Por aquí remitido Para que no se te mueblan No tiemble mucho con el aire Y va bien Estas regidas van bastante bien Si vas por una zona de árboles Que te vas a enganchar Sí que mejor que la quites Porque lo mismo bajas así Pasas Te enganchas con la rama Y te quedas ahí Otro compañero de la carrera Te tiene que estar desenganchando O lo que sea Que ya me ha pasado ¿Vale? Entonces Más Botella Una botella extra En verano En invierno no es necesaria Pero en verano Súper necesaria Una botella vacía Extra de medio litro Porque a veces Te puedes encontrar Con un tramo Que dices Hostia es que no voy a tener agua En 12 o 14 kilómetros A pleno sol Te cagas De verdad Te cagas Con un litro No llegas O sea Va muy no Tendrías que andar Ya deshidratado Entonces Litro y medio Para poder llevar Litro y medio Un litro con las delante Y medio litro con las delante Que es todavía más bestia el calor Pues dos botellas de medio litro Te las llevas aquí Y te llevarás Dos litros en total de agua También podré llevar un camelback Pero para menos follón Yo llevaría esto Una botella vacía Que siempre va bien Una botella vacía No pesa Son 25 gramos Esto pesa 25 gramos Una mierda No pesa nada Y te salva De poder llenar mucho En una fuente Para el próximo avituallamiento Que hay en mucha distancia Te salva ¿Vale? O sea Llevaríamos tres botellas Dos llenas Y una vacía ¿Vale? Aquí llevo el móvil En esta bolsa Supongo que se ve Aquí va el móvil ¿Vale? Y va en teoría Va hermético Ves una zona para esto Y tal Vale Ahí sale el cable De los auriculares ¿Vale? Se pasa por aquí dentro Y sale por aquí Allá a la calle ¿Vale? Esto digamos si lo lleva Bien organizado Que hoy lo llevo bien Otra vez no ¿Vale? Luego Llevo la gorra Que muchas veces No me la pongo Aunque haga calor Porque voy más fresco Así que me dé el aire Pero bueno La gorra siempre Si hace calor llevarla Porque te puede salvar La llevo atada Mirad La llevo cogida Con un clic Para poder quitarla Una cuerda Y ya me la engancho Y entonces nunca se me cae Yo hago así Me la pongo Y nunca Nunca se me cae Me la pierdo Porque yo ya una vez La perdí Y la enganché Una rama No me di cuenta Llevaba esto Y noté como que Llevaba algo presionado Y la perdí Y volví a buscarla Con el coche Para que os hagáis una idea Luego Bicarbonatos extras Esto es el truco Al almendruco ¿Vale? O sea esto es simplemente Bicarbonato y sal No me acuerdo Ni la proporción que le puse Ahí está hace tiempo ¿Qué hago yo? Por ejemplo Tú imagínate que dices No llevo sal Esa parte Que no he comprado O llevo el sobre Ese de Bicarbonato y Sostar Que va muy bien Va de coña Pero dices No quiero empezarlo Lo que sea Nada Es por si acaso Toma un poco de sal Pues mira Te dices así Te lo echas a la mano Te lo echas a la mano Así Y le metes un lingotazo ¿Vale? Ahora Coge un poco Pero Si me apetece ahora mismo No necesito ¿Vale? Y va bien Y dicen Dicen Que el cuerpo Al notar la sal en la lengua Eso lo he leído No es cosa mía No es invento mío ¿Vale? Que al notar sal aquí Te reacciona ya Porque nota que le vienen sal Entonces ya los calambres Y todo ya reacciona Va mejor ¿Vale? Porque dice Ya vienen sales ¿Eh? O sea Antes de llegar abajo Siquiera Porque lo ha notado la lengua Dicen eso Entonces yo creo que va muy bien eso Echarlo aquí en la mano Le pegas un lingotazo Está salado Tendrás que ver un poco de agua Pero En teoría es lo más rápido Rápido Para que el cuerpo Ya Vale Tengo sales Ya fuera de calambres ¿Vale? En teoría es lo mejor Y tomar las sales Que correspondan ¿Eh? Ya digo Cuando toque O como veáis ¿Vale? Más cosas Hoy llevo Mira Una barrita Esta no la contaba Mira Una barrita que he echado Que digo Se me va allí A estropear en casa Y la he echado Pero no es para gastarla Estas son muy secas Dan energía Para mucho kilómetro Muy poco a poco Pero necesitas agua Estas son más bien Para invierno Para invierno Dan mucha energía Pero para invierno Bocados pequeños Y agua Y para ahí mantenimiento ¿Vale? Más Este caso es un Es un 5 horas energy Que tiene 3 años El bote vacío ¿Vale? Pero aquí le pongo isotónica Con esto Rehago isotónica Cuando yo necesito Sé que más o menos Echando de aquí Hasta aquí Un trámito así Hago una botella isotónica ¿Vale? Y va bien De emergencia ¿Vale? Para hacer más isotónica En marcha Vale, ya está Luego magdalenas Que llevo detrás Hola Buen día Estoy grabando ¿Qué tal? ¿Qué? Hoy no me había mojado Y luego que voy a pasar Es calor ¿No? No, hoy no Es una calor Sí, me pillas A ver si llueve Vale, adiós Pues Magdalenas Que veis No os engaño Llevo magdalenas Realmente Qué desastre De hombre Tampoco era mucho rato Hacer las microondas Pero mira Como me hacía ilusión El pastel aquel Pero Me hacía ilusión Probarlo Y digo Va Era un poco Arriesgado ¿No? Probar 46 kilómetros Con magdalenas Pero en vez de con pastel Pero Pero bueno Hay que probarlo todo ¿Vale? Siempre hombre Con cierta responsabilidad ¿No? Entonces La parte Mira Aquí llevo la parte de emergencia Que es Este compartimento Teníamos el de fuera Esto es 12 litros Ultratel 12 litros ¿Vale? Es muy vieja esta ya Tiene dos años y pico Creo yo ¿Vale? Material de emergencia No lo saco Porque es un follón ¿Vale? Pero aquí va un poquito De pinzas Incluso en verdad Hay unas gafas rotas Viejas Por si tengo que verme Una espina Y un espejito Todo el rollo bien hecho Un No llevo Aquí no llevo Manta térmica Porque es verano Si fuera invierno Llevo aparte Una manta térmica ¿Vale? Pero ahora no llevo Manta térmica ¿Vale? Llevo un gel Y una pequeña cuerda Y una mini linterna pequeña ¿Vale? De esas que lleva Pilas de reloj Muy pequeñita Pequeñita Para emergencia Ya máxima ¿Vale? Y ya está Solo llevo esto En este compartimento Nada más ¿Vale? Luego ¿Qué más? El otro compartimento Estoy en un montón De compartimentos Tendría una capa Otra capa Otra capa Son tres capas ¿Vale? Para que os hagáis una idea Tres divisiones Y todas igual de grandes Mira lo que llevo Fijaros Esto es increíble ¡Eh! Cómo se se ha quedado a cuerpo ¿Vale? Esto Va bien y va mal Yo explico Esto no pesa nada ¿Vale? Esto es Una colchoneta del decalón De esas que se ponen Finitas debajo Para cuando la gente Pone que va a hacer bici Y tal De esas que venden Que vienen cuatro o cinco juntas ¿Vale? En día 12 euros Cuatro o cinco juntas Pues esto es un trozo De colchoneta del decalón No pesan nada ¿Vale? Tiene esta forma ¿Ves? Para que vaya aquí Es como una espalda ¿Vale? Bien y mal A ver Explico Por peso no hay problema No pesa ¿Vale? Eh... Hace que transpire un pelín menos La zona esta de la espalda Porque pasa menos al otro lado Bueno que tiene Te calienta menos Con la espalda Los líquidos que lleves aquí Si llevas agua O si llevas comida Lo que lleves Te lo calienta un poco menos Y tiene una cosa buena Que es que no se te clavan las cosas Si tú por ejemplo Llevas a veces aquí Esto llevas cargado a reventar Se tiende a clavar Alguna cosa que llevas Ya se me está clavando Un poco la espalda Entonces con esto No se te clava Pero yo digo Que tiene su cosa buena Y su cosa mala Transpira un pelín menos Porque ya no pasa Todo el calor para allá Pero tiene bueno Le da un poco más de armazón A la mochila Eso depende del gusto De cada uno Si te gusta o no te gusta Esto Vale Yo a veces lo llevo A veces no lo llevo ¿Vale? No es una cosa Pero bueno En este caso Pues va bien Te da como un poquito Más de rigidez Y no se te clava nada Lo bueno es que lleves Lo que lleves En el orden que lo lleves Metido No notas cosas en la espalda Más cosas Esta mochila está muy bien Llevaría hasta un hueco Para meter palos así Incluso Podrías hasta meter Unos palos por aquí En esto Mira ¿Veis esto? Pues hasta aquí Podrías incluso meter No se va a ver Aquí podrían meter palos ¿Vale? No mucho A lo mejor serían dos Un palo plegado y tal Pero se podría meter Hasta un palo aquí metido ¿Vale? Yo de hecho He llevado a veces El palo del trípode este Lo he llevado aquí atravesado No sé si lo habéis visto alguna vez Lo he llevado atravesado El palo de la cámara Con la cámara quitada ¿Vale? El hueco de botella De siempre Esto ya sería mejor Que me la pusiera Para explicaros Hoy va a salir Un tiempo enorme Pero bueno Las cosas va bien Explicarlas también Nada Esta va con cremallera Es un poco arcaico El método ¿Vale? Lo ideal Para que no se rompa Y tal No se rompe Pero bueno Sería que llevara Los clis típicos Como van las de ahora ¿Vale? Y ya está Llevo un compartimento aquí Y otro compartimento aquí Este de aquí es enorme Me llega de aquí hasta aquí Todo esto es el compartimento De aquí hasta aquí O sea que puedes meter Un montón de cosas aquí Por dentro Incluso subirlas para arriba Lo único que luego Te tocarían con la botella un poco Pero bueno Tiene sitio muchísimo Aquí y aquí Y ya está Pues ya está Explicación de la mochila De cómo llevo las cosas ordenadas ¿Vale? Esto lo pondré también para Para el vídeo Para la gente que empieza Para que tenga un poco de idea De cómo colocar un poco las cosas Pues venga Corto Voy a montármelo de nuevo Y seguir A seguir Que digo No me veo Bueno, bueno Llegamos a la fuente A ver El paso Mirad Damos 2400 Dos a las 37 Media 7,8 Bastante baja Ahora explico por qué 7,40 minutos Kilómetro ¿Vale? Desnivel 650 metros Positivo ¿Vale? Vamos lentos Porque estoy grabando El vídeo Número 3 De empezar Como empezar En el trail running Entonces Yo calculo que 20 minutos Sí que llevo grabados Entonces Un poco aquí Un poco allá Pues bueno Más o menos Por eso sale la media Más baja ¿Vale? Y ya está Y llevaremos eso Hoy he cogido un camino Un pelín más largo Normalmente aquí Debería haber 19,200 Y tenemos 2400 Por eso Por un kilómetro Yo más Que he hecho un poco De variante Por un poco más de rodeo ¿Vale? Y por un lado de la montaña Pues venga Me refresco un poco Llego un poquito Que ya he apurado La botella del agua Me queda la isotónica Un poco Y vamos para arriba Para el monasterio Cuesta como grabar Mira Llevo aquí A ver Se me ha mojado Aquí un poco De la Quitando un poco La parte Que se ha manchado Como despintado De la mochila Un poco Bueno pues nada Aquí queda Un trocito de magdalena Que me lo voy a comer ahora Quitándole un poco La parte del papel Lógicamente Venga Estamos ya Subiendo casi El monasterio Vale Estamos arriba Mira Tiempo Mira Tres horas justo Buah Normalmente deberíamos llevar Dos horas veinte Es el récord Más o menos Dos horas treinta Sería lo normal Y llevamos tres horas Salamos súper mal Siete coma cuatro por hora Veintidós kilómetros y medio Normalmente sería Veintiún setecientos Lo que hay hasta aquí Hemos dado más rodeo antes A ocho por hora Ocho kilómetros Minuto Perdón Ocho minutos kilómetro Ochocientos sesenta y uno ¿Ves? Hoy el desnivel ya marca un poco más El otro día marcaba Setecientos me parece que era O seiscientos y pico Hoy ya Ochocientos sesenta y uno Que es más Lo normal que debería mandar Marcar Bueno, he habido hallado Nada, agua Un poquitín de agua Poquita, ¿eh? Muy poca Lo justo porque vamos al peñasco Arriba a hacer una grabación Para un vídeo Y ya está Enseguida bajamos Vale Esto es una zona guapa Esto Siempre hace mucho aire Aquí este paso Este paso de aquí Mira, mira Esta es una guapa, ¿eh? La entrada más exterior Está por ahí Pues Aquí siempre hace mucho aire Está muy guapo, muy guapo Hombre, limpiándote y hielas un poco Pero ahora se agradece Nada, vamos al peñasco Que está por aquí Tenemos que meter por un camino por ahí Y por aquí arriba ¿Veis la bandera? Y luego a la izquierda Por ahí arriba Y vamos a aplicar Nada, una Un poco las bajadas Un poco técnicas Un poco así más complicadas Y nos volvemos Porque Llevaré Llevo 22,700 Tiene que hacer 46 O sea, que con que hiciera 300 metros más Ya estarían 23 Y 23,46 Y he perdido mucho tiempo Y he salido tarde Hoy lo llevo todo Así que Vamos por aquí A buscar el camino Les enseño Va, el camino está por aquí Ostra, mira, qué pena Esto era el riachuelo que cruzaba Seco totalmente Mira, las hielvecillas que estaban Totalmente seco Qué pena Está todo A ver si llueve Estamos en la peor época del año Pero Pero, espérate Por aquí, por aquí Me estoy yendo Por aquí Vale, mira Aquí hay un cartel Y bueno, no se ve nada Ostras, mira Había un compañero, mira San Pérez de Ah no, de Beret Es que Había un compañero que me decía El otro día en un comentario Dice Venía a correr Dice eso Yo he estado por ahí Dicen los singles Singles de 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 Vertic O Beric O ¿Cómo era? Bueno, no me acuerdo ¿Vale? Y digo Pues será aquí Pone San Pérez de Beret No sé Bueno, por aquí es Cuando veáis que luego bajamos Ahora vamos a subir un poquito Luego bajaremos esto Pero fijaros que aquí ya la bajada es guapa Cuando luego grabas tú el vídeo para abajo No se aprecia Pero fijaros que aquí las piedras ya son guapas para bajar ¿Veis? Tienes que bajar por aquí Y ya la bajada es guapa guapa Muy guapa Esta es la parte final Si veis el vídeo que yo tengo Que pone bajada técnica y tal Un poco así rapidilla Está bajando exactamente por aquí Entonces ahora buscaremos un tramo un poco delicado Este todavía es sencillo Buscaremos un tramo delicado para Hacer la prueba para que se vea Cómo es el tramo de piedra Y por donde luego ponemos los pies para bajar ¿Vale? Vamos a buscarlo Nos damos la vuelta Ya hemos grabado la que es la subida Y el tramo técnico pequeñito Poco a poco para el paso 3 Para otro vídeo Y ahora hago este un poco general Lo metes también en el paso 3 De la bajada normal Ya nos lo vamos a encontrar todo seguido Hasta el riachuelo Ese que está seco el pobre ¿Vale? Venga Vamos para abajo Vamos para abajo Y luego en esa rama Ya está Ya queda un poco Llegamos al riachuelo Por aquí Y luego en esta rama este lado es muy delicado cuando os digo que este lado es muy delicado es que es muy delicado la gente piensa, uy, si eso no es delicado acabamos de bajar por aquí por estas piedras cantar con mucho ojo te pegas la hostia pero rápido aunque yo lo voy a poner en el vídeo este que es el paso 3 y en el vídeo grande de la tirada larga cuidado es para que lo sepáis lo que tenéis que hacer pero no os tiréis rápido de momento a la gente que empieza quiero decir sepáis más o menos pues mira ahí ha puesto el pie o allá ha puesto el pie vale, pero cuidado porque yo me podía haber matado me podía haber caído perfectamente no me he caído, he tenido suerte vale, pero que ojo, es para que se aprendan, no para que se vaya a esa velocidad vale, pues venga continuamos bueno, bueno, justo 40-20 metros a ver si encuentro una sombra para pararme a grabar que al menos no estemos al sol bueno a ver si se ve 40-50 metros 5 horas 41 que media más mierda o sea, 7 por hora pero bueno, ya veréis que hay otro vídeo grabado es que el otro vídeo se las trae la faena he tenido que colgar la cámara en árboles enseñar la subida técnica bajarla, volver a coger, volver a otra subida claro, te entretiene bastante también vale a 8-30 minutos kilómetros y 1530 positivo B, 1,53 y son las 2 y 23 hoy hace menos calor aún así que otros días que terminaba las 2 me fui más pronto pero también hace algún kilómetro más y bueno también me entretendría lo mismo grabando porque bueno, no sé en el caso que hoy hace aunque pica hace sol mete calor no es tan bestia como aquel vídeo que yo tengo que pongo qué calor aquello era mortal pero este hace menos ya lo he visto yo por la mañana digo aunque pica el sol pero no hace la temperatura tan cabrona vale hola hola estoy grabando pero a vosotros no lo grabo tranquilo ahora sí que sí me podéis dejar en un momento cuando pueda pegar un momento nada en un segundo me remojo y ya está os dejo otra vez bueno pues nada me remojo y ahora sigo que voy grabando un vídeo ¿sabes? y vengo ya para que tálgalo vengo ya al límite ¡guau! qué duro ya está ya está gracias podéis seguir he grabado para este lado como que lo sabráis pues nada mira repasamos mira 45 kilómetros 6.19 6.20 va a ser ahora de tiempo mira la media la marca ahora 7.1 kilómetros hora guau es que venía al límite 8.25 minutos kilómetro y mira 1670 positivos y son las 3.1 minutos lo paramos ya está vale que está llenando globos eso mi niña también llena globos de eso sí sí va automático sí está bien está chulo nada nada pues nada venga seguimos aquí he gastado cuatro litros y medio de agua justos mira me ha sobrado una coladilla aquí ahora beberé ya fresco en la fuente y un poquito me ha faltado el gel como he echado de menos el gel ese que no me he cogido y aparte he perdido medio o sea solo he tirado con un gel y medio tenía que haber tirado al menos con con tres geles hubiera sido otra cosa ¿sabéis? iba tan desesperado que hasta he cogido los bicarbonatos y esos tal esos que es un sobrefino que es para rampas pero me ha acordado de eso iba a maltodestina y repone un poco digo pues eso me meto y lo he metido aquí un poquito por eso se ve más blanco para recuperar un poco la energía porque iba pero a cero a cero me ha faltado energía y llevaba me sobraba un poquito de madalena creo que tengo una madalena todavía aquí o media o algo pero madalena con la calotecía es que ya no me apetecía digo aún así he mantenido bastante el orden de llevar madalena efectivamente para estar energético o sea no se me hace el estómago he ido manteniendo a media madalena así cada 5 kilómetros por ahí cuando me parecía más o menos pero bueno duro 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 pero duro y mira que decía antes digo no hacía mucho calor pero son las 3 ha ido apretando apretando y ya era mortal correr mortal bueno pues venga no me entretengo más aquí lo dejamos hasta 8 que vaya muy bien a todos chau Gracias por ver el video.